Gracias Jesús, en la Ciudad de México en los últimos 30 días el precio del nopal aumentó 72% en la central de Abasto, esto debido a las lluvias de las últimas semanas y por un incremento de la demanda. Indicadores del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía señalan que el 10 de septiembre a la fecha el kilo de nopal, verdura, nopalitos, en ese lugar pasó de 55 a 95 centavos. Luego de una serie de reuniones de trabajo sostenidas con productores de café de diversos ejidos del municipio de Unión Juárez, Chiapas, se acordó impulsar y crear el denominado vivero municipal de café. Se propuso a los productores iniciar con el proceso de capacitación para la creación del referido vivero municipal del café con la utilización de compostos orgánicos, lo que beneficiará a más de 10 comunidades de esa entidad. Y el gobierno de Tamaulipas llevó a cabo el evento del programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento de Infraestructura, componente ganadero, conceptos sementales, en el que se subastaron bovinos, ovinos y caprinos. Jorge Alberto Reyes Moreno, secretario de Desarrollo Rural, informó que se contempla para el ejercicio fiscal 2013 ofertar mil cabezas de ganado bovino con un monto de 17 millones 500 mil pesos, al igual que 100 cabezas de ganado bovino con un monto de 420 mil pesos y 100 cabezas de ganado caprino con un monto de 350 mil pesos. Por último, integrantes de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC agradecieron públicamente a la Zagarpa la activación del programa de apoyo al paquete tecnológico de los productores de caña de azúcar 2013, para impulsar las actividades de esta rama productiva en los 15 estados donde se produce el endulzante. Por ello, reiteraron al secretario Enrique Martínez y Martínez su compromiso en mantener su esfuerzo para incrementar la productividad del campo cañero de manera sustentable para lograr la autosuficiencia alimentaria en México. Estas fueron las breves nacionales. Regresamos contigo, Jesús. ¡Gracias!